Yau, 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 ya tú sabes cómo ven, que se entiendan, que ahí está, los locos de la esquina están fumando marihuana, 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 los locos de la esquina, marihuana, 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 los locos de la esquina, marihuana, 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 10 de la mañana, me voy a fumar, puré marihuana, para salir a pasear, caminando por las calles de mi barrio, saludando con José, buenos días doña Juana, buenos días marihuana, buenos días Los locos de la esquina están fumando marihuana porque siempre he intentado. La gente me pregunta por qué si miran mis ojos, les aseguro que se asustan. Si estoy ateseando por las avenidas, no te nunca me esperé. ¿Qué pasó mi policía? De tu riquito, las manos en alto. ¿Cuáles son los cargos? Si te gusta la vida, si no me lo te extraño. Quítate de frente, que tu mano miente. Quítate de frente porque yo vengo de mente. ¿A mí está? Los locos de la esquina están fumando marihuana. Esta es una producción de El Diquímoso, DJ Motita Milibus. Los locos de la esquina están fumando marihuana. Los locos de la esquina están fumando marihuana. Los locos de la esquina están fumando marihuana. No hay nada de manipular. Because NAPPA Esta es una bolsa K sì y y y y y y y Matete al enemigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!